el ibex 35 sube a estas horas del viernes un 2,4% en el acumulado de la semana ha sido una semana buena para el selectivo español y para el resto de las bolsas europeas y también una semana que acaba con sensaciones favorables relacionadas con todo lo que tiene que ver con la actualidad geopolítica y es que acabamos con la idea de que las cosas van mejor en reino unido ahora sobre la mesa está esa idea de una prórroga al Brexit y a lo largo de la semana que viene seguiremos muy atentos a todo este asunto y les iremos informando puntualmente también acabamos con la idea de que hay un mayor acercamiento entre China y Estados Unidos ya saben que se ha conocido que volverán a reunirse en octubre vamos a ver si el próximo mes logran avanzar en las negociaciones con todo el ibex 35 como les comentamos sube casi un 2,5% en el acumulado de estas cinco jornadas a la espera de lo que haga en esta sesión de viernes de momento a estas horas cotiza plano y por encima del nivel psicológico de los 9.000 puntos dentro del selectivo español tenemos a Telefónica subiendo más de un 1% en estos momentos y a Indra revalorizándose un 4% también suben los bancos han comenzado la jornada en negativo después de dispararse en la pasada sesión pero ahora están subiendo como les decimos en torno a un 1% todos estos valores están haciendo que el selectivo español cotice a estas horas con ligeros números positivos la semana que viene los inversores estarán muy muy atentos al banco central europeo será el protagonista indiscutible el jueves está previsto que anuncie un nuevo paquete de medidas de estímulo y además podría también comunicar un recorte en los tipos muy pendientes por lo tanto la semana que viene del banco central europeo que va a condicionar la evolución de las bolsas del desde el mismo lunes a estas horas los futuros estadounidenses están subiendo en torno a un 0,3% ya les decimos esta semana termina con buenas sensaciones y con subidas